Y tercer punto, interrogándose, bueno ya hemos visto una serie de preguntas, pero la interrogación fundamental es la de María Santísima. ¿Quién es este hijo que es? ¿Sabía María Santísima que Jesús era Dios? Ya he insinuado que posiblemente lo intuía, ahí está la respuesta. No lo podía demostrar, ni nosotros. Dios no se demuestra, ni se demuestra que no exista tampoco. Pero quizá lo intuía. ¿Cómo lo intuía? Bueno pues, si leen en, otra vez, Leonardo Boff, así facilito por tercera vez el rastro de los textos bíblicos, Lucas 11, 27, se encontrarán con una expresión, otra vez de Jesús, que dice lo siguiente, que leemos en Lucas 11, 27, tendremos el texto puro. Ocurrió cuando decía él estas cosas, noten bien él, siempre Jesús aparece, es el protagonista, y la mujer María, o la que sea, aparece en la penumbra. He dicho que lo femenio en la penumbra es siempre lo mismo. Es que antropológicamente incluso esto se puede decir de mil maneras. Es que la disponibilidad, la capacidad de futuro, la capacidad de tener tierra arable y sembrable, es lo femenino en el hombre. Bueno pues, dice Lucas, ocurrió cuando decía él estas cosas, que una mujer, entre la gente, levantó la voz diciendo, noten bien que es una mujer, ¿por qué no es un hombre? San Lucas, que no sabe, evidentemente está relatando un hecho, pero el hecho alrededor de Jesús es siempre significativo, y no se puede tomar así superficialmente. ¿Por qué entonces fue una mujer y no un hombre? Él que hizo esa pregunta. Mientras él hablaba, una mujer, dentro de la muchedumbre, levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te tuvo y los pechos que te amamantaron. Y él contestó, una mujer habla femeninamente, además, una mujer dice, dichosa tu madre, dichoso el vientre y los pechos que te llevaron y te alimentaron. Y Jesús contesta, noten que aquí hay una eclosión de lo femenino, además de Escaraca, es lo femenino que habla una mujer. Y habla en términos y lenguaje femenino. Una mujer dice, dichoso el vientre y dichosos los pechos que te criaron y que te alimentaron. Ha eclosionado lo femenino. Y lo femenino, montado sobre esta disponibilidad, digamos que esta mujer, que si no, no entenderemos la respuesta. Jesús habla y habla muy bien. ¿Y una mujer? ¿Por qué una mujer? Porque es lo inmediato lo intuitivo. Un hombre se lo piensa antes. Una mujer de golpe se levanta y dice, bendita sea tu madre. Es lo que dijo a él. ¿Por qué? Porque la mujer en la profundidad de sus bodegas entendió, ahí andan sueltas cosas muy grandes. Quizás los hombres lo intuían de lejos, este es un taumaturgo, este hace maravillas, habla como nadie, que es lo que decían. Pero esta mujer, hurgó por dentro de sí misma, y al ver cómo hablaba Jesús, y cómo actuaba Jesús, al hurgar por dentro, se sacó de dentro lo más femenino que tenía. Bendita sea tu madre. Claro, tenía razón. En realidad esta mujer hablaba de María Santísima, sin saber cómo posiblemente la mujer no conocía a la madre. Por lo tanto, en realidad esta mujer está diciendo, bendita sea María. A ver, ¿cuáles son los pechos que alimentaron a Jesús y que el vientre lo llevó? De María. Jesús estaba haciendo maravillas, una mujer femenina se levanta y proclama bienaventurado lo femenino de su madre, de María. Bendita sea tu madre. Bendita sea María. ¿Qué contesta Jesús ante esta eclosión de lo femenino y ante esta intuición femenina de lo femenino que hay en Jesús? ¿Por qué? Cuando Jesús hace un milagro se bendice a su madre. Pues que su madre le dio el molde de milagros. Esta mujer era bastante tonta. Jesús podía haber dicho, a ver, mejor lo dice. Jesús podía haber dicho, ¿cómo que mi madre? Yo. No lo diríamos nosotros. A ver. El hombre habla divinamente y a la tonta de mujer porque dice, bendita sea tu madre. Oye. No, mi madre. No, yo. Yo. Lo dirá así Jesús. Yo, su madre, no le había enseñado ni a hablar, ni a hablar, quizás sí, para escribir, desde luego no, si es que sabía. Y hacer milagros tampoco. O sí. Anda. O sí. La pregunta es la siguiente. Con otros pechos que lo hubiesen alimentado y otro seno que lo hubiese llevado, Jesús habría sido el que era. Para que, a ver si habrá algo raro por ahí abajo. Que parece tan claro, ¿verdad? ¿Por qué tenía que bendecir a su madre? Y luego la gente dice, ¿y por qué no tenía que bendecirla? Porque con otra madre quizás el niño no era el que fue. ¡Hala! ¿Esto qué significa? ¿Que con otra madre Jesús no sería Jesús? Desde luego significa una cosa, y es que con otra madre que no tuviera las disposiciones de María, Jesús no habría llegado. por tanto, fíjense ya por dónde andamos ahora. En vez de nacer de María pudo nacer de Juan a Jesús, sí, con tal que las disposiciones de Juan fueran las que fueron las de María, si no, no nacía. Si María hubiese dicho, yo, no. Cristo no nacía. Yo, no creo lo que es el ángel, entonces no. Evidentemente, por tanto, con otra mujer que no hubiese sido María en lo que María tenía de María, de puro, de limpio, disponible, de femenino, evidentemente Cristo no sería el que. Por tanto, hizo bien la mujer e intuyó detrás de un gran hombre y una gran mujer, bendita sea tu madre. ¿Y qué contesta Jesús? Pero Él dijo, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Conocen la expresión? Ya lo hemos dicho una vez, es que San Lucas tiene cuidado porque María Santísima había sido grande justamente porque escuchó la palabra de Dios y la había cumplido. Pero el cumplir y el escuchar la palabra de Dios es lo que hace que uno sea madre de Jesús. Por tanto, María Santísima se interrogaba, no sabía por dónde iba el camino de Jesús, siempre iba con su pregunta, creciendo en la medida que crecía ella, creciendo Dios dentro de ella, pero al mismo tiempo siendo tan profundamente femenina como Dios quería que fuera femenina ella. De tal manera que la mujer intuyó, si María no hubiese sido lo femenino en toda libertad como los pájaros en el cielo, Jesús no sería el que es. Luego, que Jesús sea lo que es, lo debemos a la disponibilidad femenina de María. Lo cual quiere decir que Jesús le debe a María su propio ser humano en su totalidad. Con ello podemos cerrar por si queremos entrar en un pequeño diálogo y es lo siguiente. Hemos dicho que María Santísima es el lugar humano, el lugar humano femenino donde Dios realmente se manifiesta. Así como lo humano masculino es una revelación de Dios, así lo humano femenino es el lugar donde Dios se manifiesta en lo femenino. Pero como lo femenino es cada uno de nosotros, cada uno somos femeninos por lo que tenemos de femenino. Cada uno tenemos en nosotros lo que tenemos de femenino por donde suceden estos milagros, disponibilidad, despensa e intuición. Esto es la parte, de la tierra que ofrecemos a Dios en lo femenino que tenemos, este femenino en el terreno de la fe nos está haciendo unas revelaciones que lo masculino es incapaz de traducir y por esto terminó la clase diciendo aquel que solamente cree masculinamente medio cree. Entonces, sin María, fíjemos que bien, sin María no sabríamos cómo puede creer en nosotros la parte femenina de cada uno y las mujeres no sabrían cómo pueden y deben creer ellas de una forma que no sea la del varón. Luego, María es la revelación de lo femenino de Dios a través de lo femenino. Esto por un lado, y como la revelación de Dios en su totalidad es Jesucristo, este último texto de Lucas es definitivo. Acabo de decir que si Dios en María Santísima o si María Santísima es la manifestación de cómo Dios a través de lo femenino se manifiesta, el texto de San Lucas de la mujer que habla es definitivo. Sin María Santísima no sabríamos cómo lo femenino que llevamos busca a Dios o cómo Dios se manifiesta en lo femenino y las mujeres sobre todo que llevan lo femenino por delante no sabrían cómo se puede creer en Dios femeninamente de forma que no tienen que copiar al varón en su forma de creer. No lo sabrían sin María y por esto hace muy bien la mujer en San Lucas cuando dice bendita la madre que te crió porque así como María Santísima engendró a Jesús ahora sabemos cómo lo femenino de cada uno de nosotros engendra a Jesús y cómo lo engendra primero cada vez que no entendemos cosas de Dios estamos en femenino y engendramos. Así hay que coger un cuadro de frangélico cada uno en su habitación y ponerlo. Cada vez que tienes una cosa que no entendes tú vas a engendrar y tú dices hijo para engendrar te falta yo que ya estoy y un varón que no está imposible. Pues la estampita de frangélico tú vas a engendrar cuando se supone este misterio y dices esto no es posible entonces piensa en lo femenino no entender es la situación femenina ante Dios por tanto cuando tú crees porque entiendes o crees en masculino o casi no crees cuando tú crees porque no entiendes entonces lo femenino de ti es cuando se abre y está disponible y por eso es la situación que veremos la semana que viene la semana santa el dolor es el gran problema del hombre ¿cómo puedo yo entender que Dios trabaja cuando yo sufro? humanamente en masculino no lo vas a entender nunca porque no es la razón la explicación si tú dices no yo sufro y sé que de esto sé ya veo ¿no? yo sufro y veo que el año 1994 el fruto del sufrimiento será tal cosa ya lo hace ya lo ves esto es razonable esto es masculino aquí no funciona la pena y tampoco funciona lo femenino y encima tiene poco mérito ¿verdad? el mérito es que digas aquí estás esto es un desastre es que me están hundiendo esto no tiene explicación de aquí no salgo yo si en este momento te vas a decir pues a lo mejor aquí está un designio de Dios increíble ahora lo femenino está en marcha y engendrará siempre engendrará siempre Dios nos ha prometido a la alegría posteridad al sufrimiento siempre siempre ven lo femenino que valor tiene y ven como se insinua por primera vez porque acabamos de entrar en lo femenino humano cuando yo acepto las cosas porque las veo claras lo masculino actúa en mí se necesita poca fe basta ser trasumante basta ser razonable cuando yo acepto las cosas justamente porque no las veo claras y me pongo me extiendo todo y digo hágase en mí según Dios quiera aunque sea triturándome ahí estás engendrando María es madre de Dios porque no entendía y a cada no entender sucedía un engendro un crecimiento nuevo en la glacia segundo además cuando tú eres capaz de trabajar de sembrar sin mirar quien recoge como decía Cristina de Arteaga cuando eres capaz de sembrar sin mirar quien recoge lo femenino está en marcha en ti cuando tú siembras y siembro porque en junio recogeré esto es lo masculino tiene su valor evidentemente es lo masculino que ya conocemos ya ha funcionado durante muchos años sobre todo en occidente pero ahora ¿por qué no te dedicas a sembrar sin mirar quien recoge? ¿será tu generación de hijos dentro de un millón de años? ¿qué más da? ¿qué más da un mes que un millón de años? esta es la dimensión de Dios bueno, si eres capaz de seguir desde lejos lo femenino está en marcha y tercer punto y el interrogatorio de cada cosa ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? porque justamente ahí está el texto de San Lucas bendito el bendito el seno que te llevó bendito los pechos que te amamantaron dice una mujer y Jesús contesta la palabra que siempre conocemos bendito los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica esta interrogación significa poner las antenas siempre así ¿cuál es la palabra de Dios? el hombre el macho siempre lo sabe esto es así 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 no es la antena por ver si suena algo que yo no sé esto es femenino y esto es madre de Dios bendito los pechos que me criaron y el seno que me engendró sí pero seno y pechos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica por eso hoy mamamos tan mal y tan poco porque no escuchamos la palabra de Dios no, no, claro el que engendra a Dios en su corazón y en su vida femeninamente y desde lejos este puede dar de mamar a la humanidad lo que es la humanidad de hoy se muere de hambre claro porque no hay leche por ninguna parte nadie engendra nada trepamos en todo caso ya que lo masculino con lo femenino es el hombre entero y María Santísima en síntesis es aquel lugar femenino del hombre por donde Dios también se revela con lo cual cerramos un ciclo hermoso Dios se revela a través de todo lo creado hasta ahora durante dos mil años los cristianos hemos creído que Dios se revelaba a través de lo masculino el hijo de Dios hoy la antropología nos ha empujado a descubrir que también a través de lo femenino por tanto no hay zona humana en la cual Dios no se revela por lo masculino de los machos por lo femenino de las hembras pero también por lo masculino de las hembras y por lo femenino de los machos el hombre es entero masculino y femenino y en todas las dos zonas Dios se revela María Santísima nos ha llevado de la mano a descubrir como Dios está a la obra en lo femenino hasta el sábado que viene si Dios quiere quieren que discutamos alguno de estos puntos o nos hemos de ir porque hemos alargado mucho el trato gracias gracias gracias